El estudiante de Texas que está acusado de abrir fuego con la escopeta y pistola de su padre en una secundaria de Santa Fe, causando 10 muertos y una decena de heridos. Describió los planes de su ataque en un diario, incluso planes para quitarse la vida, y publicó en Facebook la foto de una camiseta que decía en inglés, nacido para matar. No estaba claro de momento cuál fue el móvil, pero el gobernador de Texas Greg Abbott dijo que Dimitrios Paburchis, de 17 años, escribió sus planes en un diario en su computadora y celular, los cuales fueron obtenidos por la policía. Eso contrastó con los detalles ofrecidos por sus amigos, que decían que él era un joven reservado y un atleta que había hablado sobre tener armas, pero no sobre matar personas. Quizás fue lo que Paburchis esperaba que ocurriera, porque según una declaración que dio el viernes cuando fue acusado de asesinato punible con la pena de muerte, él no mató a los estudiantes que le caían bien. Para que su versión de lo ocurrido pudiera salir a la luz, él no sólo quería cometer la masacre sino también quería quitarse la vida tras el tiroteo, dijo Abbott, agregando que Paburchis dijo a las autoridades que él no tuvo el valor de suicidarse. Paburchis estaba detenido en la cárcel del condado de Galveston sin posibilidad de salir libre bajo fianza por los cargos, explicó el sheriff del condado Henry Trocheset. Abbott señaló que las dos armas que se usaron en el ataque eran del padre del acusado y que fueron adquiridas legalmente. No se supo de momento si el padre supo que su hijo había tomado las armas. El gobernador agregó que los agentes hallaron una bomba Molotov y otros explosivos en la casa del presunto atacante, en un vehículo, en los alrededores de la escuela y lugares aledaños. Abbott señaló en una conferencia de prensa que, contrario a Parkland, contrario a Sutherland Springs, no hubo esos tipos de indicios de peligro. Él se refirió a la masacre ocurrida el 14 de febrero en Florida y al tiroteo dentro de una iglesia en un pueblo cerca de San Antonio en noviembre. Abbott comentó que una investigación preliminar indica que Paburchis no tenía antecedentes penales, ningún arresto ni confrontaciones con los agentes de la ley. El mismo perfil de Facebook, que incluía fotos de la camiseta, nacido para matar, dice que Paburchis planeaba ingresar al cuerpo de infantería de Marina el próximo año, pero esa fuerza militar dijo a The Associated Press que revisó sus archivos y que no halló a nadie con ese nombre, ni como recluta ni en su lista de solicitudes tardías. Los compañeros de clase de Paburchis lo describieron como tranquilo y ávido jugador de videojuegos que muchas veces usaba gabardinas y botas negras en clase. Jugó para el equipo de la escuela y bailaba como parte de un grupo de una iglesia. Quienes lo conocieron dijeron estar conmocionados de enterarse que él tuviera algo que ver con la masacre. También puedes leer, reportan tirador activo en escuela secundaria en T-Saxon Información de APMAP.